Y si os dijera que existe una forma que es perfectamente legal para quedarse con una vivienda o un terreno sin necesitar el visto bueno del propietario y sin tampoco firmar un contrato pasando por el notario, sino simplemente reivindicando la posesión del bien, ¿qué pensaríais? Que a Fran se le ha ido la cabeza totalmente y dándonos la vara todo el día con esto de la legalidad para luego enseñarnos a engañar a la gente para quedarse con una propiedad así como por la cara. Pero es que a decirlo no soy yo, sino la ley. Se trata de una práctica que deriva del derecho romano y que se llama usucapión. Con la usucapión puede declararme propietario de un bien de una forma que es perfectamente legal. Se deberán evidentemente cumplir unos requisitos concretos, requisitos que veremos a continuación. Prepárate porque creo que eso te va a interesar. Hola, soy Fran y soy asesor de la inmobiliaria de viviendas en Chiclana. En España existen fundamentalmente cuatro formas de adquirir una propiedad inmobiliaria. La más habitual es la compra-venta y quizás la más sencilla. También una casa puede venir heredada, se le puede adquirir la propiedad a través de una donación. Y en este vídeo de mi canal puede ver todo en referencia a este tipo de adquisición. Pero también existe una cuarta fórmula, menos usada quizás, pero perfectamente legal. La usucapión. La usucapión te permitirá adquirir una propiedad sin soltar ni un euro. Podríamos así definirlo como una expropiación legal. Para que este derecho se pueda reclamar, tengo que haber estado en el inmueble por más de 30 años de forma pública, o sea, sin ocultación. Quiero decir, de manera evidente frente a tercero, pacífica, evidentemente no tiene que existir ninguna acción intimidatoria a la base de esta ocupación. Y ininterrumpidamente, en el sentido de que el propietario real no tiene que haber durante el transcurso de esos 30 años reivindicado la intención de recuperarlo de ninguna de las formas posibles. Como sabemos, al contrario de otros derechos, el derecho a la propiedad nunca prescribe. Una persona siempre es dueña de una casa o de sus tierras y al fallecer hereda las mismas a sus descendentes. Pero entonces, si nunca se pierde la propiedad de un inmueble, ¿cuándo interviene la usucapión? Pero, un momento. Te lo ruego, inscríbete a mi canal, es muy sencillo. La usucapión interviene cuando quien reclama este derecho ha estado por todos esos años cuidando de la propiedad como si fuera suya, reparándola cuando era necesario, aportándole incluso mejora, pagándole los gastos de los suministros, etc. Exactamente como si fuera suya. Digamos que tenía la conciencia subjetiva de ser el verdadero dueño del bien, aunque no existía ningún documento acreditativo que le justificara esta titularidad. Hacemos un ejemplo. Supongamos de ser dueño de una vivienda que hemos recibido por herencia en una localidad que se encuentra lejos de donde vivimos. En ese supuesto puedo decidir de dejar la llave a un conocido que la cuide, la ventile y se preocupe de mantenerla en buen estado de conservación y no permita a nadie entrar en ella. Este conocido, pero, no solo se limita a cuidarla, sino a la reforma, incluso le cambia la llave de entrada y en 30 años el propietario nunca se preocupa de averiguar qué está pasando con ella. Nada, nunca va a visitarla, aunque sea solo por un momento. Ahora, la ley lo que determina es exactamente esto. Si alguien usa una casa que no es suya, incluso la reforma la ocupa de forma estable, vive en ella, no cambia la serradura de entrada, y por 30 años el verdadero titular del bien no hace absolutamente nada para recuperarla, ni siquiera va a verla, en ese caso el propietario pierde la titularidad del bien a favor de la persona que la está cuidando y manteniendo. Cuidado, pero, debido a que la ley no quiere expropiar evidentemente a nadie con la fuerza ni con el engaño, la usucapión no interviene en el caso del solo uso, como por ejemplo cuando ocurre con un inquilino que ocupa una casa con un contrato legal, o incluso que la tiene prestada. Es necesario que se verifique algo de más. Quien tiene esta propiedad tiene que portarse como si fuera su legítimo propietario, y el verdadero propietario no tiene que intervenir de ninguna forma en todo lo que pertenece a la casa. De esta forma se podría determinar una cierta indiferencia a la titularidad del bien. Esto es lo que provoca el derecho a la transferencia de la propiedad a quien la está utilizando verdaderamente. Para que este derecho se pueda aplicar, deberán verificarse estas tres condiciones fundamentales. Uno, el no uso de la propiedad por parte del propietario. Dos, el uso de la misma por parte de otra persona. Y tres, el paso de más de 30 años en los cuales el propietario nunca debe haber requerido el bien. Recuerda que este derecho no puede aplicarse si para obtenerlo se ha tenido que usar el engaño o la violencia. Y otra cosa, la usucapión se puede ejercer aunque el propietario desconoce que su propiedad se está utilizando por otra persona. Lo que sí importa es que el propietario nunca se interese por ella en el plazo de estos 30 años. Imaginaros un propietario de muchas tierras que nunca la ha cultivado y que alguien la ha hecho por él. Y por un plazo superior a 30 años sin que el propietario supiera nada. El derecho de usucapión cabe también en este supuesto. Para reivindicar una propiedad utilizando este derecho necesitarás una sentencia del juzgado que reconozca la real existencia de los hechos que acabamos de describir. Tendremos que en este caso que realizar una causa en contra del propietario. Podemos necesitar testimonios, facturas de la obra realizada y la titularidad de los suministros. Esa es una cosa muy importante y otras cosas que demuestran que tenemos la conciencia de ser el propietario del bien. ¿Y cómo podemos impedir esto de la usucapión? Muy sencillo, entrando de nuevo en la propiedad o notificándole un acta profesional. Con ella interrumpimos el plazo de los 30 años que vimos, que son necesarios para reclamar la propiedad con la usucapión. Espero que este video te haya gustado y servido. Si quieres conocer otras temáticas sobre la propiedad, mira este video que te va a gustar. Y si el contenido de lo que acabas de ver ha sido interesante, activa la campanita y coméntame algo sobre este video. Y dale un me gusta si crees que me lo merezco. Hasta pronto desde Chiclana de la Frontera.